La Universidad de Alcalá La Universidad de Alcalá ha estado un año más presente en la Feria de Aula. Bajo el eslogan Descubre lo que puedes llegar a ser, se ha presentado una nueva campaña que destaca los excelentes resultados obtenidos por la Universidad de Alcalá en cuanto a la empleabilidad de sus alumnos titulados. Hemos venido con el Instituto para que nos oriente más o menos como nos queda un año para hacer efectividad, para que vamos a hacer de mayor y todo eso, saber los estudios que hay. Me parece una universidad interesante y aparte nosotros, yo juego aparte a balón mano y aparte nuestra sede la tenemos en la universidad, íbamos todos los fines de semana a jugar y me parece interesante. La comodidad y la facilidad para acceder a ella porque vivo en Guadalajara y está bastante cerca de nuestra ciudad y también las instalaciones las he visto, el jardín botánico, el pabellón de deportes, está muy bien. Pues hemos venido aquí para informarnos y porque hay muy buena oferta y nos llama mucho la atención. Yo creo que fundamentalmente primero ver qué tipo de carrera o de estudios a él le va a gustar más. Entonces sería lo primero. Luego tendrá que tener en cuenta a qué se quiere dedicar como profesión porque a lo mejor él estudia algo que luego no le va a gustar trabajar en ello. Pero tal y como está en el mercado laboral, mejor que elija lo que le gusta y ya encontrará después por dónde buscar el camino profesional. Me ha sorprendido lo que me acaban de comentar y es que tiene mucha inserción laboral en alumnos que estudian Humanidades, que es algo que muchos chicos quieren estudiar pero como salida profesional la ven muy complicada. Bueno, puede ser una opción interesante para él. Aula ha ofrecido a los alumnos de secundaria la oportunidad de obtener información sobre los estudios de educación superior para tomar la mejor decisión a la hora de escoger carrera universitaria. Para facilitar la información, la Universidad de Alcalá ha apostado por atender a sus futuros alumnos con estudiantes de la propia universidad que les han contado de primera mano las ventajas de estudiar en la UAH. Nos están preguntando sobre carreras, lo que más es magisterio y biología sanitaria. Luego hay mucha gente que nos está preguntando lo de qué son los créditos, cómo acceden a la universidad porque están muy perdidos, cómo se calcula la nota y todo eso. Lo tenemos organizado un poco por sectores en cuanto a ramas. Tenemos la zona de Humanidades, la zona, en este caso, de Ingeniería y Arquitectura, Industrial también. Y luego tenemos la zona también de Biología Sanitaria, que es esta zona azul, y, bueno, la zona de Letras, que también está aquí. Para más información sobre lo que te puede ofrecer la Universidad de Alcalá, visítanos a través de las redes sociales y descubre lo que puedes llegar a ser. Muchís нашей en 중국, Feelware Sanitaria y Alejandra, el considering de la concierta de la Universidad de Alcalá, Exactamente. Claro. Hasta el próximo mío. Gracias por ver el video.